Lo que pasa, hace tiempo quiere descansar Con nuestra magia que vibra entre nosotros La que se siente en cada espina Se despierta y va de mi alma Con solo escuchar tu nombre Cuando te dejo Así quiere escuchar a los enamorados No sé, no sé, no sé, no sé Si solo te veo con tu amor Es para mí, sé, si me cuida Hay que estar en nuestra magia Te amo, te amo No hay todas que hablar Las suegras se ponen Oye, ven, niñas El beso para Tú mereces, es calma, suspira Son testigos para comprimarte Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y tú mereces, es calma, suspira Te amo, te amo, te amo, te amo Vídeos con polvo Perú mi Sé que siempre fui a Y ver si me cuesta más Me llamo Llego aquí en este momento No sé dónde está En no sé dónde está En no sé dónde empieza ¡Gracias! ¡Gracias!